En el comunicado emitido por el gobierno de Gibraltar en los últimos días recuerdan que algunos de los comentarios en internet provocados por las declaraciones de Vox y sus líderes nacionales instaban explícitamente a emprender medidas violentas contra Gibraltar. El ejecutivo del Peñón recuerda el largo y oscuro historial de Europa de ataques a minorías por parte de ideologías políticas extremistas. Los resultados de algunas de esas campañas de odio constituyen una mancha imborrable en la historia de Europa y el gobierno de Gibraltar no escatimará esfuerzos para garantizar que aquellos que fomentan el odio contra su pueblo sean juzgados con todo el peso de la ley. Además el gobierno de La Roca ha solicitado a fiscales españoles que investiguen el grupo online Gibraltar Español, un grupo en las redes sociales que publica regularmente acusaciones falsas contra Gibraltar y que recientemente ha sido un importante altavoz para la propaganda de Vox contra Gibraltar. En referencia a este asunto el ministro principal Fabián Picardo ha explicado que el gobierno gibraltaleño está firmemente comprometido con el principio de libertad de expresión pero no va a permitir que aquellos que intentan dañar incitando al odio contra el pueblo de Gibraltar abusen de esa libertad fundamental.